Hola, soy Stephanie y te doy la bienvenida a otro emocionante capítulo de Juegos en Línea ETV. En este episodio te contaré las novedades que tendrá el Festival de Videojuegos E3. También te mostraré el nuevo trailer de FIFA 12 y trucos para el juego LEGO Piratas del Caribe, porque la mejor información gamer está aquí en Juegos en Línea ETV. Bienvenidos. El próximo 7 de junio se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles el E3, el festival de videojuegos más importante a nivel mundial. Y aquí en Juegos en Línea te hablaremos de las novedades que trae para este año. Uno de los mayores atractivos de la feria serán las conferencias que Sony, Microsoft y Nintendo celebrarán para presentar las novedades de sus consolas. La empresa japonesa Sony tiene como su mayor atractivo la presentación de su nueva y esperada consola portátil NGP. Sin olvidar que todas las miradas estarán centradas en el problema con PlayStation Network. Por otra parte, el gigante Nippo Nintendo espera sorprender a todos los asistentes con la presentación de la consola que sucederá al Wii, la provisionalmente llamada Project Café, además de la lista de juegos para su Nintendo 3DS. Por los lados de Microsoft aún no se tiene información sobre mejoras en su consola, pero esperan robar la atención de los gamers con sus juegos Gears of War 3 y Forza Motorsport 4. En cuanto a los títulos más esperados están Batman Arkham City, Assassin's Creed Revelations, Uncharted 3, FIFA 12 y Call of Duty Modern Warfare 3. Diviértete en juegos en línea con el nuevo juego El Hombre Mono que encontrarás en nuestro portal. Tendrás que atravesar obstáculos, esquivar mares de lava ardiendo y enfrentar animales salvajes. Juega y demuestra que tienes lo necesario para concluir esta aventura. Es el juego de fútbol por elección en la comunidad gamer. Te estoy hablando de FIFA 12, que este año viene con mejoras en su sistema de jugabilidad. Electronic Arts ha lanzado el primer tráiler oficial de FIFA 12 en el que muestra su nuevo motor de impactos de jugadores. Este nuevo motor ofrece colisiones físicas realistas en cada jugada en el campo. Es una de las mayores innovaciones que ha tenido el juego en los últimos años y ha sido inspirada por el realismo en el fútbol. En palabras de Kaz Makita, productor ejecutivo de la franquicia, la transformación que ha sufrido FIFA 12 es una revolución, no una evolución. Para crear el mejor y más auténtico FIFA de todos los tiempos necesitábamos la tecnología que llevara al campo nuestra visión. Los fans podrán ver y lo que es más importante, sentir al instante la importancia del motor de impactos de jugadores. El sistema de regates de precisión también ha sido mejorado en el nuevo FIFA 12. Ahora se añade un realismo extra a los toques y pases. Además, se ha mejorado el control del balón en espacios pequeños. El lanzamiento del juego se espera para finales del mes de septiembre o inicios del mes de octubre, fechas en las que han sido estrenadas sus anteriores entregas. Las cuatro aventuras del Capitán Jack Sparrow llegan a los videojuegos con Lego Piratas del Caribe. Y en Juegos en Línea te tenemos los mejores trucos para este espectacular juego. Introduce cualquiera de las siguientes combinaciones de caracteres en el apartado de códigos del menú principal para desbloquear al personaje correspondiente. Aman el Corsario E-W-8-T-6-T Angélica Disfrazada D-L-R-R-4-5 Caníbal Enfadado V-G-F-3-2-C Barba Negra D-3-D-W-0-D Clanker Z-M-3-7-G-D Club A-6-4-4-D-H-F David Jones 4-D-J-L-K-R Gobernador Water B-Swan L-D-9-4-5-4 Artillero Y-6-1-1-W-B Jack Sparrow V-D-J-S-B-W Hemos llegado al final de este capítulo de Juegos en Línea ETV pero desde ya te invito a nuestra próxima emisión recuerda dejarme tus comentarios en los foros y visitar nuestro portal www.etv.net.com el mejor entretenimiento en un solo sitio Chao